muy buenas gente como están bienvenidos a otro vídeo más para el canal vamos a ver el nuevo uniforme de black bolt que estéticamente de mí casi no me gusta pero sé que mucha gente sí bueno la verdad no he visto mucho respecto que haga o sea no lo he probado yo en mi cuenta digo estamos desde mi cuenta para empezar entonces yo no lo he probado sinceramente lo que sí me gusta es como que las salitas que tiene aquí pero ahí fuera parece como un power ranger un nuevo de power rangers pero bueno lo tengo una posición 4212 no le he despertado el potencial entonces lo vamos a probar a probar en el nivel 70 y pues eso está totalmente topado la velocidad que daño crítico y una defensa recarga velocidad de movimiento con este uniforme se ve súper peruviano obviamente porque tiene cara de malo y tal vez toparía de esquiva o índice crítico pero pues sube modificando mis cromos y la verdad se me hicieron se hizo un cagadero entonces pues bueno perdí mucha esquiva perdí como un que será 10% más o menos esquiva y de ataque físico creo que también perdí no me acuerdo o de energía uno de esos perdí pero estoy impresionado de tener más perro entonces pues bueno una cosa compensa la otra el punto más adelante es que pues bueno tenga esas estrellas azules y los mejores stats no obviamente lo tengo con 53 mil 627 de ataque energía lo intenté dejar lo mejor que pude créanme obviamente no está al nivel de otras cuentas yo lo sé pero bueno tiene amplificaciones en más incursos del legendario a mítico y pues bueno aquí tiene daño crítico aquí tenemos las habilidades en 6 el tier 3 que creo que cambia esto está en tipo 4 que no sé creo que no tengo vales no tengo vales porque de hecho si lo estaba intentando mejorar pero bueno no no salió y la comunicación de conjunto le puso un turbo bueno ese ya lo tenía desde hace mucho y estamos ubicación donde se la verdad no es lo máximo que lo alcance de subir de dos mejora de todos los ataques en 35 hay que tener un artefacto de orden que da fuera de crítico de instinto que no así tenga uno de precisión de instinto mejor que al parecer no 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 tengo lo que y le tengo un obelisco de una esquiva doble con 180 de aumento de bueno con un poco de 180 vaya y el traje se lo subía a mítico lo que va a subir recién a mítico uniformes que piden de lo que el de balance mo el de ciclo que el de escarlata y el de puño de hierro e incluso le modifica estas partes para que obviamente le beneficien y lo que cambian es les digo lo que pasa cambian las pasivas y su tier 3 y se aplica tiro de todo en el psico en 25% como les dije cambia la tier 3 y se nos da que se aplica enemigos para decir con ninguna amunidad por cinco segundos se aplica 80% para de perfora super madura y demás invencible de 7 segundos aumentamos la nivel así con 33% para monta que por ciento segundos se me hace muy poquito pero bueno y daño energía creo que incluso la animación la llegaron a cambiar y si la cambiaron la cambiaron mucho no sé si se pueda cortar espero que sí ok pasiva de tier 2 aplicativo aumentado el daño por impacto en cada en 30 por ciento cuando está casi el daño de la vida aumenta en 50 y la adicional en 45 pasiva normal se aplica cuando estás mermado se quita todas las mermas y apuntan al objetivo de ignorar blanco o sea si tenemos iphone lo apuntamos directo y ya pasiva de vuestros liderazgos porque creo que no le cambiaron el liderazgo porque lo dejaron igual de 65 si no porque lo pusieron aquí si es lo mismo pero bueno yo porque solamente es para irnos humanos y que la habilidad 1 daño de sangrado por 3 segundos y atormento de 3 la número 2 lo mismo la número 3 se aplica enemigos con moción de 30 por ciento daño eléctrico al final por 4 segundos y se aplica a ti acumula el 10 por ciento del daño puro al atacar un máximo del 100 por ciento por 10 segundos aumentamos todos los ataques básicos en puntos 7 por cada un por ciento acumulado por aquí tenemos el número 4 que nos podemos mover ok esto es nuevo y tenemos un invencible de 5 segundos aumentamos el daño básico en 35 por 5 segundos y tenemos el número 5 atormento de 3 segundos silencio de 3 parálisis con ignorar humanidad por 2 segundos y se aplica a ti recuperar 15 por ciento de la vida aumentamos los ataques y defensas básicas en 40 por ciento y toda la velocidad en un por ciento de la paridad de crítico en 40 por ciento y eliminamos incapacitación por 9 segundos y también tenemos 100% de inmune a todo el año por 5 segundos y ya está la verdad es que está muy interesante son interesantón pero lo digo en cuanto diseño la verdad no me gusta yo creo que en cuanto diseño me gusta más este respecto a morgan si no voy a comprar el uniforme pero pues hasta que caigan las 10 este fichas estos de login que hasta que me caigan estas fichas voy a poder comprar el uniforme entonces dentro de unos 5 días más o menos estaremos viendo el uniforme de morgan sirve que me dan los libros que me faltan porque me faltan como 4 o 5 entonces este si de hecho me faltan 5 justo mira ya está ya está subida ya está subida el uniforme les digo si lo voy a comprar y pues bueno me faltaría nada más este subir la tier 3 en dado caso de que no consiga los libros pues la veremos en nivel 70 no más pero bueno vamos a probar vamos a probarlo en una fase 9 es muy bajita yo no sé pero no tengo fácil más altas porque porque no me he sacado apocalipsis en tier 3 y no ha jugado con él aquí entonces pues bueno vamos a empezar con 5 cuando pegan el piso 3 y 4 cuando completa obviamente como les comenté obviamente lo está llevando con un obelisco y por lo visto está bien digo he visto muchos que le ponían es de destrucción me parece creo que corte muy rápido las 5 y bueno entonces 5 pegan el piso 3 cortamos y 4 completa cuando tengamos la tier 3 va a ser lo mismo pero la 4 vamos a insta cancelar simplemente por ejemplo creo que aquí ya no conviene tanto porque bueno ya estamos a nada de pasar a la siguiente fase entonces voy a guardar la tier 3 para ahorita está pegando muy muy bien para tener un obelisco de 180 aunque siento que la ignora esquiva más aparte es una fase bajita pero más aparte la ignora esquiva yo creo que le va a funcionar muy bien de hecho lo vamos a probar igual contra los otros jefes a excepción del word porque como saben gorro es un poco más duro vaya aguanta más los golpes y la verdad siento que mi blackboard tal vez no esté a la altura del gorro todavía tal vez le falta todavía un obelisco usted no sé todavía estoy pensando o sea yo creo que si le puede ir un ctp destrucción pero si tienes que cuadrar muy bien como un obelisco es el tema del daño nada más es lo único que yo vería y como este pues a tomar en cuenta no y pues le digo yo creo que un obelisco de destrucción reforjado sería lo mejor junto con uno de ira e incluso tal vez uno de energía pero me quedo yo con los dos primeros yo 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 sabes lo que yo le pondría justiciero tenemos una habilidad con daño de radio entonces no creo que sea conveniente aunque no se quede la tierra la tierra 4 no sé realmente ahorita igual vemos pero creo que no tiene nada que ver con ningún daño de mental les digo la única que tiene es el año de mental es una de las entonces este por ese lado no creo que sea tan conveniente ponerle un justiciero de ahí fuera yo creo que un destrucción reforjado poderoso unirá gustarían bastante bien creo que ni siquiera sé las secuencias que les dije pero bueno la tier 3 creo que de hecho todas las olas creo que cambiaron para bien vamos a probar una fase más alta como he visto la masa que yo tenga a ver qué tal funciona ok vamos a ver cómo trabaja en una fase 15 a ver qué tal trabaja el personaje solamente que les digo hay que tener mucho cuidado con el proc porque por ejemplo lo ven se me fue y todo entonces por favor con un obelisco si está muy complicado acertarle pero no le quitó el mérito no también hay que tomar en cuenta que son uniformes y la verdad algo carlos porque por ejemplo les digo este me costó como mil 500 no sé si está caro un uniforme pero pues bueno pues supongo que vale la pena porque al menos en la fase nave de no es muy muy fácil como que le está costando un poco pero espero que lo bajé y no lo bajó o si ya es ok ya pasamos a la siguiente fase es una fase 15 yo no sé no no farmó mucho jefe de este leyenda la verdad me refiero a que no hago pases muy altas antes y no hacía pero por tema de tiempo ya no lo hago entonces es una disculpida y por si querían verlo en fase en las fases un poco más alta que tú bueno les digo aquí como que le está costando un poquito de hecho el aguante ya bajó algo de vida yo creo que en vez de darle tanto bueno creo que tenemos un invencilio y un inmune a todo el año estaría mejor que fueran dos inmunes a todo el año estaría mejor el invencible porque con el invencible nos pueden meter tipos de daño como daños elementales pues tema este daño de fuego por ejemplo en este caso eso es lo que no me gusta el invencible al menos a mí les digo por otro lado el tema de morgan pues bueno pero si comprarle que si valga la pena como el tema de esta gata negra que es uniforme pues la verdad es que potencia mucho y ayuda mucho a eliminar potenciaciones a los enemigos entonces espero que sea algo así el de esta morgan porque estéticamente creo que el de morgan está muy muy bueno yo creo que si estéticamente si está muy 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 chido no he visto tampoco le digo las habilidades entonces no sé que haga realmente pero al menos black bull se está está haciendo bien el trabajo ahí va más a menillos vamos con tier 3 yo supongo que igual con el tier 4 como todos tier 4 se va a disparar muchísimo el daño porque se ve que es un personaje que si pega muy duro se ve que es un personaje que si pega muy muy bien entonces tal vez ahorita le cuesta un poco el tema de las de las fases al menos en un cuento pero tal vez con el tier 4 seguramente va a pasar que se va a disparar muchísimo el daño pero muchísimo entonces pues no sé que es un conveniente sea subirlo a tier 4 porque no hay bueno yo al menos no he visto reviews de personas que le hayan subido a tier 4 aún entonces de hecho no he visto nada del personaje pero supongo que como todos los tier 4 por ejemplo el tema de tor se dispara mucho el daño con él que de hecho se viene esta semana yo creo review de él en mi cuenta igual ya que lo tengo subido ok minuto 44 fase 15 un equipo medio decente para potenciar vamos a ver cómo trabajar con este ultrón y seguimos platicando ok vamos a poner una fase 9 contra ultrón entonces este luego vamos con el mismo equipo que provee a este contra nul esperamos que trabaje un poco un poco decente digo para el nivel que tiene y uniforme pues creo que esto es una fase media buena digo ya las fases de ultrón por ejemplo y de este gore creo que están un poco complicadas pero yo creo que si le cuesta aquí no creo probarlo contra el gore está haciendo un daño más o menos como que sí sí le está pasando un poco pero les digo a veces por ejemplo nos sirven en la parte de mefisto se activan muchos procs entonces con ese tema hay que tener cuidado porque como llevamos un obelisco puede llegar a pasar lo mismo con un ctp de destrucción o energía que pierdan los procs y por tanto no se haga el mismo daño que se genera cuando se activa bien entonces si quieren evitar ese tipo de cosas pues mejor meterle uno de ira no evitas muchas cosas con una por ejemplo aquí se activó super mal se activó en las 5 me parece o 4 se activó muy muy mal entonces por ejemplo ahí perdí un poco de daño y aquí se activa bien o sea entonces ese es el tema con el tema de ctp estoy hablando con el tema de que ponerle pero pues ve hay partes donde si cuadra y donde no entonces y nada más hay que tener un poco de cuidado con eso ve por ejemplo aquí se volvió a activar un poco tarde si no ya hubiéramos bajado alrededor de unas 3 o 4 horas de vida y aquí se volvió a activar su mal bueno por activar mal estoy diciendo que lo estoy haciendo mal no o sea pero también por ejemplo se activó ahí en las 5 cosa que no quiero o sea no es lo ideal eso o sea tiene sus detalles yo creo el personaje pero no es malo o sea yo creo que comparación de lo que estaba haciendo antes pues bueno ya al menos es un poco útil porque no se pasaba estas fases de de Ultron o al menos ni si ya yo creo que hacía daño eh yo obviamente lo estoy probando como que muy free to play entonces no sé si en algún punto le voy a meter a algún ctp no creo ok vamos con esto metemos esto, vamos con esto metemos la 6 de valquiria y bajamos para romper el escudo a este y después de ahí estábamos perfecto y metemos la tierra no se me está bien, no se metió bien esto no va a quitar daño lo bueno de la tierra es que dura un poquito eh o sea no es tardada como otras son, es, es, es bastante cortita solamente hace como 2, 3 rotaciones al mapa y regresa aquí al dentro y le pega no ok, vamos para acá atrás pues mira, el tema de recuperación de vida lo veo más o menos el tipo que hace falta igual un poquito un poquito, un poquito ok, vamos con esto vamos con esto vamos con esto vamos con 6 vamos a intentar romper esto con esta igual lo mismo la blackball porque ahí estamos y terminamos con la tier 3 deberíamos de matarlo ahí está ok, se pasó una fase 9 que estaba por iniciado la verdad con un obelisco eh le costó un poquito la verdad, siento que me costó un poquito más que nada porque siento que le meten un golpe y le baja mucha vida con un poquito más de la mitad de vida entonces si está bueno el uniforme pues les digo yo creo que el daño se va a disparar mucho estando en nivel 80 o tier 4 entonces mmm no sé como que tiene algo que siento que les ha faltado algo pero no está mal está muy bien el personaje entonces bueno, déjenme aquí en los comentarios que opinan ustedes si vale o no para ustedes los 1750 o 1500 gemas creo que eran para mí sí, para mí sí vale la pena a pesar de que sea como una versión villana de los Power Rangers mmm pero sí, 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 yo creo que sí entonces pues bueno, déjenme si lo compraron o no y pues eso, dentro de unos días pues tendremos igual el review de traje de esta mmm morgan a ver qué tal rinde si lo puedo unir a nivel 80 pues lo subo en estos días y lo probamos este en en normamu que la verdad con obelisco no creo que haga mucho entonces veré, veré y le pongo un ctp de destrucción o algo así que es lo que yo le pondría pero les digo, si no quieren perder tema de prox y daño es uno de ira, es lo ideal para este personaje porque como vieron, a mí se me escapaban mucho los los temas de los prox, entonces si me pasa esto con un obelisco posiblemente me pase esto mismo con un ctp de destrucción o energía entonces, yo creo que uno de ira por temas de prox, pues bueno no perderías tanto daño en ciertos puntos, no? entonces pues nada, voy a dejar el video por aquí gente no se olvide dejar su like, compartir y suscribirse me ayudaría muchísimo y nos vamos en el siguiente video con más que tal vez sea Thor Tier 4 o Carnage Tier 4 o el uniforme de Morgan, no lo sé están pendientes esos tres videos entonces este posiblemente dentro de estas semanas lo ven entonces, nos vemos en el siguiente video con más muchas gracias por el apoyo de siempre y bye bye un saludo